Eso es lo que básicamente escuchamos de fondo, Julio. Cada una de las personas que está aquí aprecian algún familiar, algún amigo que ven y lo llaman por su nombre, claman inocencia, como en este caso estamos viendo y escuchando. Joshman. Sí, María Jesús. Bueno, sabemos que son varios porque están en la distinción alrededor de 30 personas. Ahora suponemos que van a pasar aún algunas otras más. ¿Qué se sabe del traslado de César Álvarez? Sí, en cualquier momento María Jesús se va a salir, al igual como lo está haciendo ahorita ya el alcalde del Santa, que vemos en pantalla, Luis Arroyo, que también resultó detenido. Ahí está César Álvarez, María Jesús, como lo vemos en pantalla. Él también está aquí, digamos, apreciando y mirando hacia las personas que han llegado aquí, que incluso forcejean con la policía por intentar pasar hacia el otro lado. Lo estamos viendo entonces. Estas personas que han llegado justamente para lo que consideran ellos expresarles su respaldo. Vemos aquí cómo intentan ingresar. La policía ha reforzado justamente todo este lugar. Justo era lo que te iba a pedir, Joshman, que nos muestres un poco la cantidad de personas que hay ahí. A fin de evitar que haya justamente desorden. Y eso es lo que se está controlando. Que no haya desorden, María Jesús, Julio. Vamos a escuchar brevemente justamente lo que estas personas están arengando. Bien, es lo que estamos apreciando, Julio, María Jesús. Obviamente estas personas aseguran que vienen por su propia cuenta. Dicen ellos que no son contratados o que no están viniendo justamente pagados, por decirlo así. Es lo que ellos aseguran, ¿no? Incluso solventan, dicen, sus propios gastos al llegar aquí desde Ancash y permanecer horas de horas en los exteriores de la Irincri. Mientras esto ocurra a un lado, mientras estas personas continúan aquí arengando e intentando forcejear para poder ingresar, lo que estamos apreciando ahora es el bus que en cualquier momento ya parte. Estamos viendo justamente aquí Julio, María Jesús, ya en medio de estrictas medidas de seguridad porque son dos camionetas de la policía las que anteceden. Sigue el bus con todos los implicados en este caso y luego dos camionetas también de seguridad. Vamos a regresar nosotros con ustedes.